Con la participación de 230 alumnos de diversas instituciones educativas, la mañana de este jueves se llevó a cabo un foro para adolescentes en los Cineplex de Piedras Negras, coordinado por el municipio de la Jurisdicción Sanitaria 1. Así lo indicó el responsable del área de salud sexual y reproductiva, Iván Padilla Castillo. Así es, tenemos una actividad con adolescentes en donde vamos a platicar diversos temas en la cuestión de prevención de embarazo en este grupo de edad y pues los tenemos en este marco en este foro en donde pues es algo diferente y algo que llama la atención a los muchachos. Así es, son tres ponencias en donde vamos a tratar diversos temas, entre ellos métodos de planificación familiar, propiamente una cuestión de psicología en el embarazo en adolescentes y la prevención de embarazo en adolescentes como tal. Son tres actividades y al final un cortometraje en donde se tratará el tema de embarazo en adolescente y las consecuencias y las situaciones que pudiera traer a su plan de vida en un futuro. Estamos atendiendo a 130 muchachos. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.